¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Creo que regimos una taberna y hay que subirla también de nivel, ¿no? Y subir nosotros también de nivel, o sea, es un poquito de todo Es un poquito de una mezcla de aquí y de allá Y es muy bonito, además tiene unos gráficos muy cookies, ¿vale? Un apartado artístico muy cookie, muy cartoon Y me encanta, a mí este tipo de pixel Bueno, este no es pixel art Pero a mí este estilo de apartado artístico me llama mucho la atención La verdad, tengo un niño interior al que disfruta jugando este tipo de juegos Vas a jugarlo, ¿vale? Desgraciadamente está en inglés, pero bueno, no creo que nos perdamos mucho, ¿no? Eh... Voy a ponerlo un poquito más oscurito La carita ¿No hay barba o qué? Ojo Este mola, ¿no? En plan monje Shaolin No sé cuál ponerle, ¿eh? Es que no quiero pasar un monje Shaolin, loco Este parezco... Parezco una alemana, tío El día del día de la cerveza, coño Con su bigotito Eh, voy a dejarlo con el bigotito Ojo, los peinadillos Ah, sí, calvete, como yo, let's go Eh... Pues Herrier, ¿no? Jerry, ya está Finish Heroes Wherever they pass They charm the crowns Por ahí, por donde pasen Hacen aclamar, ¿no? A la... Bueno, enamoran Al público Inspiran sueños y hacen que la gente sonría ¿Quién no ha soñado antes con ser un héroe? ¿Verdad? Una profesión peligrosa Que requiere habilidad Y wisdom creo que es carisma, ¿puede ser? Pero tiene una gran recompensa Fama Wealth No sé qué era Y aventura sin fin Es exactamente lo que inspira a nuestro héroe Cuando toma... Cuando echa un vistazo Al cofre de guerra de su abuelo Y encuentra unas ropas No, perdón Un tesoro especial de héroe Un ítem legendario O quizá no tanto Pero este tipo de aventura Será costosa Ah, ha vendido todos... ¿Cómo? Todos sus materiales Todas sus posiciones materiales Se fue al puerto más cercano Diciendo que nunca volvería... Nunca miraría atrás Encontró al capitán de un gran buque Un gran barco, ¿no? Y usó todo su dinero Para encontrarse con su destino Bien Eso es lo que él esperaba Días Semanas Meses Y en todos los... Peligros Circunstancias Todo De alguna forma Nuestro héroe Bueno, pues alcanzó Una nueva tierra, ¿no? Hasta que un día Finalmente alcanzó su destino Birdsland Birdsland Eh... Bueno Supongo que hambriento de aventuras Corriase la isla Solo para encontrar Lo que nunca se había esperado Hostias El señor del miedo El demonio Que aterrorizaba la isla Que fue enfrentado Por un grupo de fuertes héroes A lo largo de todo el mundo Y fue derrotado en batalla Por el más poderoso De todos ellos Dejando Dejando pues el pueblo Como consecuencia Destrucción No sé qué O sea que Por eso que no hay más visitas Bla, bla, bla La gente abandonó El pueblo, ¿no? No había nada más allí Para ellos Quizás la aventura Acaba de empezar Vale Pues llegamos a una isla Nos embarcamos Somos un... Pipiolo ahora mismo ¿Cómo? Por tercera vez El señor del miedo Ha sido derrotado Por Jorwan El... Pues eso El destructor Y sus colegas Birchland El pueblo al norte de aquí Fue destruido Y sus aldeanos O sus habitantes Huyeron hacia la capital No me lo puedo creer Debe ser fuerte He viajado todo este tiempo Para luchar contra el señor del miedo Mira, sé que No es lo que esperabas Pero puedes volver a casa Si quieres Solo te costará Un millón De shards ¿Cómo? ¿Cuántos tengo? Doscientos Bueno, es un viaje largo A casa Muy caro ¿Qué esperabas? Vale, entra dinero Bla, bla, bla Entras alguna dirección Ve hacia el norte Hacia la encrucijada Pasando la taberna Del viejo Del viejo ¿No? Muchas gracias Ey, espera ¿Qué hay acerca del bote? Volveré pronto Espérame Estaré aquí Vale Cuando estés listo Ojo, eh Con nuestro bigotito Y tal Vale, aquí empezamos nosotros ¿No? Tenemos energía Que se me está gastando Por cierto Welcome to Birchland La capital aventuresca De Bohemisland Oh, madera Ok Más cositas aquí Tablones ¿Por qué no lo recoge? Ah, vale Que es con la A No, la X Marca la A Pero es la X Al revés Marca la X Pero es la A No puedo entrar En la casa de la gente Sin ser invitado Grande Cosa que ignoran Todos los demás videojuegos Birchland El cofrecito Tú, pero se me agota La energía ¿Cómo la recupero? Ojo Hay un señor ahí ¿Hola? Hay algo mal En este puente Mantén las distancias A ver Déjame pasar Yo lo averiguo Coño Yo soy un héroe Tú no Vale, se arriba ¿Hay mapa? Mira las habilidades Habilidad máxima No sé cuánto Nivel 1 Atractivo Menos 20 Capacidad 2 Trofeo 0 Nivel 1 Los habitantes del pueblo Ferryman Vale Conseguir un millón Tengo 200 Y el mapa no puedo verlo ¿No? Ah, sí, sí puedo verlo Vale Crossroads La encrucijada ¿Estas son piedras Por recogerlas? No Ojito Manzanitas Este camino está bloqueado Por orden de su majestad Largo Te calmas, eh Pelotudo Aquí hay como un Hay algo ahí, eh ¿Cómo puedo cogerlo? Ojo Ah, no hay nada Bueno, igual No Igual Puedo romperlo Un girasol Hola, amigo mío Eres nuevo por aquí Sí, acabo de llegar Déjame presentarme Soy Arak Y tengo muchas cosas De tierras distantes Para vender Come on Echale un vistazo Vale, volveré luego ¿Has conocido? Un nuevo Store Ah, mira ¿Qué es esto? Tiene especias Y tiene miel Bueno, como siempre Por cierto Os dejaré el juego En la descripción Por si le queréis Echar un vistazo Comprarlo O añadirlo A vuestra lista De seguimiento Que esas cosas Ayudan mucho A los devs ¿Vale? El puente ha sido destruido ¿No? Ah, el puente La aldea ha sido destruido Vuelve más tarde Hola Ey Ah, vale Que están esperando El que traía las piedras ¿No? No, no, no Yo no soy He ordenado Las piedras Hace mucho tiempo Te has equivocado de persona Yo soy el aventurero ¿En serio? Esto es malo Lo necesitaba Para poderte mirar El puente No es tu culpa Soy Rob El maestro constructor Encantado de conocerte Rob Me voy Vale Por ende De su real majestad Ningún pino Debe ser cortado Los que Violen esta ley ¿No? Lo pagarán con sus vidas Joder La puta que parió Se quiere volver a casa Eh, arbustitos Vale Más comidita Se puede pescar Si tuviera una cañita de pescar La comida que hace Por cierto Me imagino que me recupera energía ¿No? Más 10 de vida Las vallas Tampoco me dan energía Las vallas Es que me estoy quedando Sin energía Y acabo de empezar Cualquier acción Te consume Como 4 de energía Tío Vale Taberna del señor Del viejo Oldsman Tavern B-Road Hostia La taberna Mira todos estos escombros Parece que nadie Se ha hecho cargo De este lugar Desde hace mucho tiempo Al oeste Los crossroads Al oeste Outskirk La taberna Pero Que me estoy quedando Sin energía Tío No lo venderé Fuera Que no quiero comprar nada Coño Que soy un mindundi Aquí puedo hacer Ah mira Aquí puedo hacer cositas Pero porque puedo usar Las cosas sin permiso Eh Esto me da energía Ah que me consume energía Hacerlo No tiene mucho sentido ¿No? Aquí puedo hacer huevos No se que Cerveza Habitaciones Eh un cofre Aquí puedo guardar cositas Esta no es mi cama Y porque puedo Porque puedo guardar cosas En la que no es mi cama Ah esto me pide troncos Tengo que reparar Toda la taberna Está cerrado Pensé que lo iba a poner Otra vez en su sitio Está bloqueando el camino Debería encontrar un hacha Vale Dice que podría conseguir un hacha De alguien Pero de quien A la izquierda No puedo ir Ah mira Hola viejo Porque le llamas viejo Un respeto ¿no? Dice Por alguna casualidad Tendrás un hacha Por la última vez No venderé esta taberna Hasta el final de Espera ¿qué? Me preguntaba si tuviera un hacha ¿No? Que dejarme ¿Por qué no lo dijiste antes? No quiero comprarte la taberna Soy solo un aventurero Un aventurero dices Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que no veo uno Ni ve Eh como sea ¿Quieres un hacha? Necesito viajar al este Y encontrar al señor del miedo Pero hay un gran árbol Bloqueando el camino No eres de por aquí ¿verdad? No sabías que el señor del miedo Fue derrotado Mire he viajado Desde muy lejos Vale Para luchar contra él Si esa es la verdad Necesito verlo con mis propios ojos Hmm Veo mucha determinación en ti ¿No? Vale Buscaré el hacha No sé qué Deberías descansar Ok No necesito descansar No sé qué Que sí coño Que descanses Que te caes la boca Muchas gracias Vale ¿Puedo reparar algo? Para gastar toda la energía Que me queda Ah mira Sí que la he puesto Alala Reparar Vale Habitaciones Día 1 Me estoy acostando A las 8 de la mañana ¿Sabes? Ah Next day Recupero toda la energía Y ahora me dará el hacha ¿No? La taberna Buenos días Espero que hayas tenido Una buena noche No sé cuánto Necesitaba descansar Antes dice que no Ahora sí Vale Vale Me encantaba escucharlo No sé qué He encontrado un hacha Pero Dice Necesito que me prometas Que no talarás ningún pino Eso me pondría en muchos problemas Ok Lo prometo Muy bien Vale Puedes encontrar en la cocina Antes que te vayas Sé que no quieres escuchar esto Pero Vale Si la misión te toma más tiempo Puedes quedarte aquí Ok No te cobraré nada Solo quiero que Eh Joder Que le dé cosas a la Supply Recursos ¿No? O sea Que le traiga recursos Vale Muchas gracias Que le traiga cosas Coño Recursos No sé decirlo Vale Tengo el hacha ¿Puedo ordenarlo? Vale Voy a ponerlo aquí Y el hacha Y el hacha Y el espada Lo pongo aquí Vale ¿Cómo hago ahora esto? Me hace falta picar madera Y road Esto por ejemplo Puma 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 Outkirts Outkirts Es como las afueras ¿No? Esto tampoco puedo picarlos Hostia ¿Cuáles puedo picar Y cuáles no? Ey Daniel No te había visto por aquí Eso es porque Acabo de llegar Soy un aventurero ¿En serio? Eso es genial Soy Daniel El pescador Encantado de conocerte Dani ¿Sabes algo sobre El señor del miedo De estas tierras No sé qué ¿No? Le preguntaré a mi hermano Ok Oye Dame una caña de pescar ¿No? Me molaría mucho Una cañita de pescar Level 2 Punto de talento 2 Dice Usar las hachas Se cuesta menos energía El pico Menos energía Recolectar Menos energía Vale Todo cuesta menos energía ¿No? Max energía 25 Mejora la visión nocturna Vida máxima 25 Vida máxima 25 Vida Energía máxima 25 Y así los días ¿Sabes? Perdón Los días Puedo sacar más energía ¿Esto puedo picarlo? No tiene pinta ¿No? Así Una barrita de vida En los recursos Que picas Estaría bien Porque casi me voy Y dije ¿Será que no se rompe? Y me voy Hola Leñador ¿No? Jack Estoy ocupado Vuelve Vuelve Después ¿Eh? ¿Un hacha mejor que la mía? No la tocaré Esa hacha parece mejor que la mía Veño Hola amigo Me encanta estar aquí Y avisar a la gente Que no puedan romper esto ¿No? Ah no A la gente que intenta romper esto ¿Por qué no lo intentas? Dice esto Es una broma Mi hacha no es lo suficientemente fuerte Me han dado una misión nueva Vale Tengo que recolectar vallitas Y más madera Monzanitas Igual me hacen falta Vale Vale A lo oeste el Backyard Al norte Quarry Quarry es mina ¿No? Quarry 7.40 de la mañana El tiempo pasa muy despacio Realmente Backyard No sé qué está pasando adentro Pero hace mucho ruido Dice Que alguien está cagando Agustísimo ahí ¿No? Déjalo en paz Loco ¿Eh? ¿Y este camino hacia abajo? La taberna ¡Anda! Ah Backyard es patio ¿No? O sea patio trasero Algo así Puedo venderle esto Esto Ah Puedo venderle cositas Puedo venderle manzanas También ¿No? Vale Hablar Has vuelto ¿Qué ha pasado? Hay otro Otro árbol caído Bloqueando el camino del este ¿En serio? ¿Por qué no lo cortas? Lo intenté Pero es muy duro Casi rompo mi hacha Eso no suena bien Eso no suena muy bien Hay otro por aquí Me temo que no lo siento ¿Tienes una hecha mejor? Desafortunadamente Tenía otra No tengo otra Igual debes intentar afilarla ¿No? Esta Voy a hablar con Jack Vale Ahí va Me equivoco Todo me ha reparado el suelo ¿Tú quién eres? ¿Cómo? Ah Eso es un comerciante Claro Y cuanto más repares la taberna Más gente va llegando ¿No? Y más economía va sacando Y demás Está guay El jueguillo Está guapete Vale Voy a romper esto Es que tengo el hacha Súper pocha Mi hacha Súper pocha Me hace falta una mejor Tengo que hablar con el tonto Este que está aquí Contigo Eh perdóneme Eh perdona ¿Eres tu Jack? Si soy yo ¿Qué quieres? El viejo me envía Dice que Podría echar un vistazo a mi hacha Hmm Quizá Bueno Ahora no Estoy ocupado Vale Dice Estoy intentando conseguir la llave Que está atrapada en esa piedra No lo siento No hay nada que pueda hacer ahora ¿Me ayudarás? Lo siento No puedo hacer nada Antes de que Consiga mi llave Hay una forma que pueda ayudar Ahora que lo mencionas Puedo intentar romper la roca Con este pico Ups No tengo pico ¿Sabes dónde puedo encontrar uno? Hmm Quizá te deberías preguntarle a Bok El minero Vale Esto que era el quarry, ¿no? Claro Aquí Y aquí estará el tal Bok Con las bellitas me hago Póximas de estas de energía Vale Este es Bok, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasa, Bok? ¿Qué necesitas? ¿Podrías darme un pico? ¿Vipes por aquí? Sí Se puede decir que sí En la taberna ¿En serio? ¿Eres hijo del tabernero? No Sabía que ese hombre ocultaba algo Pero yo no Bueno Te puedo dar uno de mis viejos picos Pero primero necesito que me traigas Wick beer No sé qué es Pero he dicho que no Vale Traemos Ah, beer es cerveza, ¿no? Joder, macho Me gané de aquí para allá De allá para acá De acá para allá De acá para acá Para allá ¡Loco! ¿Soy un aventurero o un recadero? Dejadme vivir, coño Y aquí puedo cosechar, ¿verdad? Aquí imagino yo En venta Claro, aquí imagino yo que podré ¡Ojo! Semillitas Ah, mira, 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 mira Ahí puedo plantar cositas Lo que pasa es que creo que no puedo ahora Porque esto no me pertenece, ¿no? Ah, aquí Igual puedo plantar aquí Espérate, vamos a ver Move all Espérate Ah, vale La plantación Ha sido realizada Espérate Voy a Necesito dormir A ver, bobo ¡Ey, viejo! Cerveza Me la ha pedido Bok Jesucristo Nunca pierdo la oportunidad De conseguir Cerveza gratis Te puedo decir Cómo se hace, ¿no? Ni los ingredientes Vale Vale, puedes cultivarlos Ok Vale, me dice que hay Semillas Ya lo hicimos Vale, tendré que cultivar Trigo y todo eso, ¿no? Pero, ¿sabes la putada? Que ya no puedo hacerme esto No tengo energía ¿Me estoy consumiendo la vida? Lo de que para poder construirme O sea, craftearme La bebida Tengo que gastar energía Eso no acabo de entenderlo Ah, mira Me han dado lúpulo Y trigo Tengo que hacerme varios de estos Ey, ¿qué es lo de la derecha? 0 de 5 Es mi nivel de experiencia Vale Entonces, aquí puedo hacer cerveza ¿Cuál es la que me pide? Wick Beer Ahí se va haciendo Espérate En lo que se hace Voy a cultivar Lo que tengo aquí Ojo Mira, hay brotes ya Ah, vale Hay un error, ¿eh? Por aquí pone que cuesta 0 0 de vida y 0 de energía Level 3 por la cara Vale Esto me cuesta menos energía Vida máxima No me interesa Pescar cuesta menos Regar cuesta menos Ah, no La capacidad en 8 Vale Cocinar Cuesta menos energía Esto me enseña a ser Berry Licor de 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 vallas ¿Cómo? Incrementa las posibilidades de ganar La visión nocturna Usar la espada cuesta menos Voy a darle esto, ¿no? Espera ¿Y esto qué es? Trabajar con madera cuesta menos energía Energía 25 Madera menos energía Y usar el hacha El hacha cuesta aún menos energía Vale Voy a darle lo de la espada Lo que no sé cómo se sube de nivel De repente Pum Subo de nivel Por la cara Ahí tiran el suelo Todo guarro Ahora le puedo dar esto Al 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 Bok ¿No? Y ese tío me dará el pico Con el pico libero la llave Y con la llave me dan el hacha mejor ¿Puede ser? Uf Está guapo el juego, ¿eh? Está muy guapo Oh, sí Estaba hambriento Muchas gracias No sé cuánto Vale Me ha dado el pico ¿Eh? ¿No me ha dado el pico? ¿No? Ahora con Jack Ah, vale Vamos a dar el pico, ¿eh? Tienes mi llave ¿Qué toca hacer? Habla con Jack Acerca De arreglar el hacha No entiendo ¿Qué he hecho, tío? Es que he pasado la conversación Rápido, sin querer Y no me he enterado De qué tengo que hacer A ver Si tengo que hablar con el viejo La taberna Ah, vale Vale, vale, vale Vale, ¿cómo fue? Bien Dijo que estaba buena ¿En serio dijo eso? Sí Vale Porque es muy especialito Vale Si me traes Wheat Beer Te enseñaré algo nuevo Ok Pero Vale, pero yo aquí no veo los objetivos Que me están pidiendo, ¿eh? Solo veo uno Ah, mira Darle un Wheat Beer al viejo Romper la roca Tengo que darle Wheat Beer O Wheat Como sea Bueno, pero entonces Tendría que seguir crafteando Bueno, crafteando Tendría que seguir recolectando Madera y demás, ¿no? Aquí está la plantación Esto me imagino que lo podrás ir comprando Para plantar más cosas ¿Verdad? For sale ¿Qué es el Wheat ese? Espérate Es un tipo de cerveza Esta, ¿no? Vale, lo hago con trigo Y con hops Es lúpulo ¿Puede ser? Me hace falta Me hace falta que crezcan Los cultivos Para poder craftear eso Harina, no sé cuánto El juego es bastante completo Por lo que veo Vale, ahora tendría que invertir la energía Para picar madera Y terminar por reparar Pero bueno, lo dejamos aquí, chicos Vídeo de primeras impresiones Bastante guapo Es muy bonito, ¿eh? Be Hero Es muy, muy bonito Lo tenéis en la descripción En el enlace, ¿vale? De Steam Por si lo queréis comprar O añadirlo a vuestra lista de seguimientos Y echarles una manita, ¿no? A los devs Está muy bien, la verdad Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito Chaito